¡Vamos, mi reina! ¡Muéstramelo todo! ¡Eso es! ¡Baila para mí! No, no, te equivocaste conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te hacen la dura? ¡No, Ángela, tranquila! ¿No? Vamos, Corintas. Vamos. ¿Qué ando? Para eso le estoy pagando aquí. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Y tú quién eres? Soy el novio de la señorita. Y déjela tranquila, ya le dije. Mejor no te metas. Conmita rica. ¡Dáselo todo a papá! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien?